¿Qué es una mujer que pueda estar como representante en las entidades públicas? Que una mujer pueda estar como representante en las entidades públicas permite que se tenga una mirada diferente desde las necesidades de las mujeres, del reconocimiento de sus derechos y lo que uno busca realmente es tratar de que esos derechos se equilibren y en materia de igualdad de oportunidades se mejoren día a día la prestación del servicio.